Por fin noviembre. Desamacible noche, despierto entre extraños instrumentos. No hay madre, nadie humano que venga a recibirme. La lluvia, golpea los cristales de unas luces blancas, alumbra ese amasijo de carne que siento, que soy. De lejos, el que podría ser mi padre me mira atemorizado. Algo no está bien. Le tiendo mi mano, sonidos culturales brotan de mi garganta y su gesto se ensombrece aún más. La duda se apodera de mí. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Consigo ver mi reflejo en esa ventana que me invita a saltar. Yo mismo me asusto del engendro que soy, con esos ojos acuosos, amarillentos, sin vida. A pesar de que yo estoy vivo. Lo que me estoy vivo. Yo mismo me asusto del engendro que nunca quiero ir a la noche. Vamos a esperar a ver con esos ojos blancos. Si, pues, ahora voy a ser un oído de luz, por lo que yo creo que tengo que salvar tu mente. ¡Cualquier que hay una ventana que lo destruye a la noche! ¡Cualquier que llevará una ventana que demás! ¡Cualquier que llevará una ventana que hay la ventana que lo disfruta. ¡Escúmade un poco de vaso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!